Hola, mi nombre es Caridad Millones y hoy responderemos dos de las preguntas que más nos hacen en redes sociales. Los cargadores sobre ruedas de la serie H vienen con balanza, ya que cuentan con la tecnología Volvo Copilot y el sistema Load Assist, un software original de Volvo que viene instalado dentro de una tablet de 10 pulgadas, totalmente táctil, ubicada dentro de la cabina. Ahora, el operador tendrá acceso al peso exacto que contiene el cucharón. De esta manera, se evitará la sobrecarga del equipo y de los camiones, aumentando el rendimiento y productividad en la operación. Load Assist ofrece un margen de error del 1%, considerando las exigencias del terreno en el mercado peruano. El sistema Load Assist incorpora sensores que son gestionados por una computadora exclusiva, logrando un pesaje óptimo del material. Muy pronto, seguiremos respondiendo más de sus preguntas. Y recuerda, juntos movemos el mundo.